El mundo del arte y el espectáculo, señores, vamos a hablar de Selena Gómez y una foto que publicó en sus redes sociales y en el día de ayer que causó furor. Esta foto con su pareja, este es el selfie, ahí podemos ver que a través de Instagram la cantante oficializó su romance con The Weeknd, la romántica selfie. Hasta el momento cuenta con más de 6 millones de likes y es que sabemos, señores, que Selena Gómez es la estrella de la música con más seguidores en Instagram. Todo lo que la cantante hace en las redes sociales, bueno, es observado por más de 117 millones de usuarios, nada más y nada menos. Y bueno, por esta razón es habitual que con imágenes como esta, que también no se habían hecho público en ninguna de las redes sociales, ni del cantante de The Weeknd, ni de Selena, pues ella oficialmente con esta foto da a conocer a su público y a sus fans y a firmar esta relación. Con esta última selfie ha logrado superar sus propios récords y es que la fotografía que aparece con su nuevo amor a Belle Testafe, más conocido como The Weeknd, disfrutando del festival de Coachella, esto es en California, y es la primera imagen que comparte la ex chica de Disney, que ha superado más de 6.4 millones de me gusta, esto es en tan solo dos días. Recientemente la ex de Justin Bieber también estuvo en Buenos Aires, Argentina, acompañada de su novio The Weeknd, donde participó en el festival de Lollapalooza, donde fueron retratados también disfrutando de su paseo por el barrio de Palermo. Señores, y así es como el día de ayer, Selena Gómez encendió las redes sociales, publicando y afirmando así ya su relación con The Weeknd. Bueno, y alguien que está en problema en esos momentos, señores, es el cantante Luis Miguel, y es que un juez de Los Ángeles emite una orden de arresto contra el cantante. La decisión fue tomada luego de que el cantante mexicano no se presentara a varias citas judiciales por una demanda de su ex-manager. Según los problemas, para Luis Miguel, pasado lunes, una jueza de Los Ángeles emitió una orden de arresto contra el cantante mexicano por no presentarse, y de esta manera la jueza ordenó a las autoridades localizar y arrestar de inmediato al artista. Bueno, y es que el cantante fue demandado por su ex-manager, William, quien debía presentarse este lunes en la corte de Los Ángeles. Bueno, William exige el pago de un millón de dólares por deudas y gastos adicionales. Asimismo también, la estrella enfrenta varias demandas más que conocimos hace unos días, y entre ellas una por un préstamo de 3.65 millones de dólares que le proporcionó a la firma de Warner Music México y que el artista no había reembolsado. ¿Qué pasa, Luis Miguel? Bueno, además, también está en otra querella presentada por el cantante Alejandro Fernández, quien lo acusa de haberse retirado de una gira que pactaron juntos en el 2016. Bueno, en los últimos días el artista fue visto en un lujoso restaurante de la ciudad de California, junto a una bella mujer y con un físico aparentemente desmejorado para muchos. Así es, bueno, como nos enteramos de estos problemas de Luis Miguel, y vamos a ver en qué pararán. Mientras tanto, el juez de Los Ángeles ha emitido ya que el arresto contra Luis Miguel. Mientras tanto, el juez de Los Ángeles ha emitido ya que el arresto contra Luis Miguel.